El adicto a las drogas Tío Vago fue asesinado por un oficial mexicano, disciplinando a los oficiales. La Paz. La Paz. La Paz. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Felgn, capturó a un narcotraficante del Perú, uno de los más buscados en su país, porque tiene dos órdenes de captura, dijo el ministro acompañado de mandos de la policía boliviana. El detenido fue presentando ante los medios como uno de los seis delincuentes más buscados en Perú y que estaba en Bolivia con una identidad boliviana, como Rafael Cosio. Obtenida en 2010, según Carlos Romero. La autoridad señaló que fue ordenada una investigación para esclarecer esta presunta falsedad material para que contara con esa identidad. Figueroa será entregado a las autoridades de Perú, en virtud de los convenios y buenas relaciones entre ambos países, apuntó Romero. El ministro relató que el aprendido pudo clonar matrículas, desplazarse desde haciendas particulares, utilizar caminos vecinales, pagar a población local para realizar sus actividades. Al respecto, comentó que las investigaciones lograron determinar una parte los nexos que podían darle cobertura. Tío Vago fue localizado en Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, tras intensificarse las investigaciones en los últimos meses, después de que Perú hubiera alertado en 2017 de su presencia en Bolivia. Por su parte, el director nacional de la FELGN, Maximiliano Dávila, subrayó que el ahora detenido manejaba una red de narcotráfico y una organización criminal, que al parecer actuaba como un puente aéreo entre varios países. Es el puente aéreo del Perú hacia la Amazonía de Bolivia y posteriormente, una vez que es cristalizada la droga, usa otra vez el puente aéreo hacia Brasil y Paraguay, declaró Dávila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!